Buenas noches ¡Venga, mozo! Pues bueno, pues nada Y vengo a haceros unos temas Que algunos son míos, otros son versiones Pero lo que cuenta Es que se entienda algo ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Hay chaputados de la pirata en el corno La gente me pide que porque me pongo como mujer Pero a mi que es que me la pela Yo soy pirata en el corno La 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 la, si te marchas la que, de mi que será La 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 la, si te marchas la que, de mi que será No, no me como los mocos, pero en el alto me vuelen loco No, no me como los mocos, pero en el alto me vuelen loco La 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 la, si te marchas la que, de mi que será La 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 la, si te marchas la que, de mi que será Y ahora para mi verdadero amor La 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 la, si te marchas la que, de mi que será La 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 la, si te marchas la que, de mi que será No, no me como los mocos, pero en todos los mocos me salen loco No, no me como los mocos, pero en todos los mocos me salen loco Si se acaba la hierba de mí que será Si se acaba la hierba, se acaba la hierba, se acaba la hierba De mí que será Gracias